Experiencia y dedicación exclusiva. Gustavo Puente, representante de Hugo Ruesga Campos. Estancias. Cuenta a la venta con establecimientos mixtos en toda la provincia de La Pampa. 3.500 hectáreas en Rancul. 1.400 hectáreas limpias. Resto Monte de Caldén. 3.300 hectáreas en La Maruja. Con 1.500 hectáreas limpias. Resto Monte de Caldén. Excelentes mejoras. 1.250 hectáreas en Bernasconi. Con 500 hectáreas limpias. 1.200 hectáreas en Alpachiri. 900 hectáreas en Unanue. Estancia muy bien armada. 850 hectáreas en Conelo. Monte y Limpio. 700 hectáreas en Quehue. Monte y Limpio. 670 hectáreas en Doblas. 80% limpio. 600 hectáreas en Gunifreda. 600 hectáreas en Guatraché. Muy bien armado. 550 hectáreas en Atalí Barroca. 330 hectáreas en Santa Rosa. Invernada Los Eucaliptos. Superficie. 3.589 hectáreas. Ubicación. A 35 kilómetros de la Ruta Nacional 188. A 35 kilómetros de La Maruja. A 40 kilómetros de Ingeniero Luigi. A 150 kilómetros de General Pico. Sobre Ruta Provincial Nº 11. En Departamento de Rancul. Provincia de La Pampa. Mejoras. Casa para encargado. Casa para personal. Galpón de material. Electrificación rural. Dos juegos de corrales. Manga y embarcadero. El campo está bien apotrerado en 26 lotes. Con alambres buenos en general. Otros datos. Campo de ciclo ganadero completo para ganaderos. Con 2.200 hectáreas de Monte Alto de Caldén. Y muy abierto. Con excelente tapiz vegetal. El resto es campo. 1.389 hectáreas limpias de relieve plano y suelo profundo. Apto para maíz, trigo, sorgo. El agua es buena y abundante. Y se extrae por electrobomba. De una profundidad de 150 metros. El campo cuenta con excelentes picadas. Régimen de lluvias 750 milímetros anuales. Para más datos, consultas arroba gustavopuente.com.ar ¡Gracias!